Vamos a hacer un pequeño ensayo, compadrito. Un pequeño ensayo de este lado. Cuando yo diga una frase, compadre, en todo Lázaro Cárdenas tiene que gritar, paisanos, estamos. Vamos con el pequeño ensayo y dice... ¡Qué contentos estamos hoy! Y ese grita, paisanos. ¡Qué contentos estamos hoy! Alegre, estamos aquí bailando. ¿Qué contentos estamos hoy? Alegre, estamos aquí bailando. El motivo de nuestro gusto es la fiesta de mi pueblo. El motivo de nuestro gusto es la fiesta de mi pueblo. Tradiciones y costumbres que dejaron a nuestros abuelos. Tradiciones y costumbres que dejaron a nuestros abuelos. La fiesta de mi pueblo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!